Los concejales del Calafate acaban de aprobar una resolución pidiéndole al Consejo Provincial de Educación que restablezca el taller Abriendo Caminos. Estamos con integrantes de ese grupo, con Elías, con los chicos, bueno, justamente que nos quieren hablar. Cuéntenos cómo la están pasando ahora sin el taller Abriendo Caminos. Hola, me presento, soy Elías Huecha, el taller Abriendo Caminos. La estamos pasando mal porque no tenemos el lugar que tanto deseamos, como siempre lo digo. Yo soy la vuelta ayer de mis compañeros, los que vienen y los que vendrán. Y pedimos al Consejo de Educación de Río Gallegos, por favor, que seamos escuchados una vez por todas. Si tenemos que hacer marcha, lo vamos a hacer. Igual lo invitamos el viernes 26 de las 3 de la tarde, hacemos una juntada nosotros con mi compañero de taller en la plaza al lado de la Muni. Están todos invitados. Y ojalá que nos acompañen en esto para que podamos ser escuchados una vez por todas y se pueda abrir el lugar con los chicos que están acá, que no hacemos nada. Estamos en la casa aburridos, no haciendo nada, bueno, el día no hacen nada, pasean nomás. Y yo veo a mis compañeros que están afuera, que no están haciendo nada, están paseando. O tirados en la cama, mirando tele, y eso no es vida, eso es enfermo. Y en el taller se divertían. Y en el taller los divertíamos, o sea, hacemos muchas cosas, en la vida vemos a muchos compañeros que nos vemos ahora, y teníamos el taller mucho, mi compañero y yo, así que pedimos que se abra, que se abra una vez. Perfecto. Decime tu nombre. ¿Deme? ¿Eh? ¿Tu nombre? Cintia. Cintia, Cintia, ¿cómo le estás pasando ahora que no está el taller? ¿Mal? Mal. ¿Qué es lo que haces en el taller? Pintar. Pintar. ¿Pintás? Ajá. ¿Y ahora no podés pintar? No. ¿Vas a marchar para pedir por el taller? Sí. Muy bien. ¿Hace mucho estás en el taller? Sí. Hace poquito. Ah, vos empezaste hace poquito. Hace poquito. ¿Y te gustan los compañeros que tenés? Sí, me gustan. ¿La pasás bien? Sí. La verdad es que estamos peleando por el taller y no me gusta cuando está cerrado. Claro. Porque me ves como una casa más para nosotros. Claro. ¿Y qué haces ahora que está cerrado? Nada. ¿Te aburrís? Sí, me aburro. ¿Que vuelva el taller? Sí. Sí. Bueno. Yo quiero que vuelva. Bueno, gracias chicos, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.